Defensoría de la Niñez y Adolescencia Recomienda a los padres de familia Tener cuidado con sus hijos En lugares bastantes concurridos Ya que se reporta el extravío Entre uno a tres niños La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Cintia Prado Recordó a los padres de familia Que ellos son las personas de primera línea En protección de los niños y adolescentes Para las aglomeraciones Que estamos viviendo estos días Recomendar a los padres Que enseñen a los chicos Los números de teléfono La dirección de su casa El nombre completo de sus padres Y madres de familia o familiares Asimismo a los padres No descuidar a los chicos Agarrarlos fuerte en las manitos No perderlos de vista Pues estos lugares son un caldo de cultivo Para las personas que se dedican A la trata y tráfico de personas Por las fiestas de fin de año Se incrementa entre 50% y 70% La presencia de niñas, niños y adolescentes En situación de mendicidad Vendiendo dulces O lavando parabrisas de autos Estamos haciendo controles Ya llevamos dos semanas Haciendo controles diarios De los mismos En primera instancia Recomendando, informando A los adultos que están En compañía de ellos De la prohibición De utilizar a niños Y a niñas para fines económicos Para la mendicidad forzada Y en caso de reincidencia Estamos tomando y otras medidas ¿Se ha visto qué puntos críticos hay? ¿De qué puntos están llegando? Realmente estamos recibiendo Una cantidad muy importante Y preocupante de esta población Están en las principales avenidas De nuestra ciudad También están en los puntos Donde justamente hay aglomeración De personas Y donde estas personas Inescrupulosas Pueden utilizar a los chicos Para la mendicidad forzada De manera permanente Personal de la Defensoría De las Niñas y Adolescencia Realiza controles En diferentes villas De la ciudad Con la finalidad De resguardar La seguridad Y derechos De esta población